Imagina una figura envuelta en misterio, un hombre cuya vida y enseñanzas dejaron una marca indeleble en la historia. Jesús de Nazaret, el profeta, el maestro, el hombre que desafió las leyes de su tiempo con un mensaje de amor y paz. Pero, ¿y si te dijera que su historia pudo haber cruzado fronteras mucho más lejanas de lo que jamás imaginamos? Existen teorías que sostienen que Jesús viajó hacia el este, más allá de Judea, en busca de sabiduría espiritual y que incluso, tras la crucifixión, su vida continuó en tierras remotas, lejos de la vista de sus perseguidores. Estas ideas sugieren que su mensaje y su vida pudieron haberse fusionado con las antiguas tradiciones de India y el Tíbet, creando una leyenda de dimensiones universales. Nuestro relato nos lleva a un monasterio tibetano, perdido entre las nieves de Ladakh. Fue aquí, en 1887, donde un explorador ruso, Nikolás Notovich, afirmó haber encontrado un manuscrito antiguo, un texto oculto durante siglos que contaba la vida de un hombre llamado Isa. Isa. Ese nombre, Isa, resonó de inmediato con fuerza, era el nombre con el que los antiguos pueblos del este conocían a Jesús. Según el relato de este texto, Isa había abandonado su hogar en busca de sabiduría, emprendiendo un largo y ardo viaje hacia el corazón de la India, donde conoció a brahmanes, monjes y sabios. En esta versión de la historia, Jesús habría aprendido la esencia del budismo, el hinduismo y el valor de la compasión universal, profundizando en las enseñanzas sobre el desapego y el amor hacia todos los seres. Imaginen a este joven recorriendo senderos desconocidos, sediento de conocimiento, caminando entre los templos sagrados de Benares y los monasterios en el Himalaya, donde el viento susurra antiguas verdades. Se dice que Jesús absorbió la sabiduría de aquellos lugares, transformándola y llevándola a su propia esencia. Algunos creen que esta influencia fue tan profunda que se vería reflejada en sus palabras al regresar a Judea, cuando predicó el amor al prójimo, la paz y el perdón. ¿Qué habrá sentido mientras se sumergía en esas enseñanzas orientales? ¿Habrá encontrado respuestas a preguntas profundas sobre la vida, el sufrimiento y el propósito? Los relatos nos invitan a imaginarlo como un hombre en constante búsqueda, alguien que no solo recibió conocimiento, sino que también dejó una huella en aquellos lugares. Según los monjes tibetanos, Isap o Jesús fue visto como un ser iluminado, alguien que llevaba la luz en su interior y que, por donde pasaba, despertaba a otros. Pero los ecos de esta historia no se detienen en su regreso a Judea. Existen versiones que desafían los límites de la historia tradicional, versiones que sugieren que Jesús no murió en la cruz. Según estas teorías, tras la crucifixión, Jesús habría sobrevivido y escapado de sus perseguidores, iniciando una travesía hacia el este en busca de paz y anonimato. Así llegamos a Cachemira, la misteriosa tierra de montañas y ríos, donde las leyendas hablan de un hombre extranjero, Yusasaf, que trajo consigo un mensaje de paz y verdad. En Esrinagar, una tumba antigua, Rosabal, guarda sus restos y hay quienes aseguran que es la tumba de Jesús. La historia local describe a Yusasaf como un profeta sabio y compasivo, un hombre que hablaba de amor y enseñaba a la gente la importancia de la paz. Los textos antiguos señalan que este hombre, tras una vida de enseñanza, encontró descanso final en ese santuario, en el corazón de Cachemira. La teoría se profundiza cuando exploramos el movimiento Amadilla, que defiende la idea de que Jesús escapó y vivió hasta la vejez en Cachemira. Para Mirza Gulam Amad, fundador de esta corriente, Jesús no murió en la cruz. En cambio, habría huido hacia la India, donde pudo vivir sin temor y continuar su misión de amor y perdón. Según este relato, Jesús habría alcanzado la avanzada edad de 120 años, rodeado de seguidores y de aquellos que, en el fondo, necesitaban escuchar su mensaje. Esta interpretación abre las puertas a una visión de Jesús como un hombre que trascendió su propio tiempo y espacio, un mensajero universal cuyas palabras encontraron eco en las montañas de Cachemira. Pero ¿cómo mirar esta historia sin preguntarnos por su veracidad? Las evidencias tangibles son escasas y los relatos oficiales no mencionan estos viajes. Aún así, las leyendas y la tradición local en Cachemira han preservado la memoria de este profeta extranjero durante siglos y la tumba de Rosabal sigue siendo un misterio que desafía el tiempo. Para algunos, esta historia es un rompecabezas que, aunque incompleto, abre una ventana a la posibilidad de un Jesús en Oriente, a un Jesús que buscó y compartió sabiduría sin importar las fronteras. Esta visión de un Jesús universal, un maestro espiritual que cruza desiertos y montañas en busca de la verdad, no sólo amplía nuestro entendimiento de su vida, sino que nos invita a ver su mensaje como algo que supera las divisiones y los dogmas. En este relato, Jesús no es sólo el Mesías de un pueblo, es un maestro de amor y compasión que deja una huella en cualquier lugar donde es escuchado. Este posible viaje hacia el este es un símbolo de una espiritualidad sin límites, una espiritualidad que une culturas y tradiciones en un solo propósito. Quizá nunca sabremos si Jesús realmente cruzó esas tierras lejanas, pero el sólo imaginarlo nos permite redescubrir su historia desde una perspectiva que invita a la reconciliación de las grandes enseñanzas de la humanidad.